Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Bueno, vamos a ver ahora un reporte con Lenzi Alcántara sobre la actividad del día, que no fue las visitas que hizo el PRM por diferentes casas del país, tratando de reclutar a personas para que se inscriban en el padrón del Partido Revolucionario Moderno, sino la actividad que encabezó el expresidente Leónel Fernández. Como vaticinó el cuerpo político del expresidente de la República, Leónel Fernández Reina, miles de simpatizantes desafiaron el candente sol para apoyar la candidatura presidencial del León. Estas personas se reventaron en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en apoyo al rechazo a la modificación a la Carta Magna para habilitar al presidente Danilo Medina para que siga su vivo en el palo. Estamos aquí apoyando a un gran hombre, Leónel Fernández, porque creemos que el país todavía necesita de su capacidad. Estamos aquí apoyando a nuestro futuro presidente, Leónel Fernández. Muchos años de trabajo en el partido, un gran compañero y apoyamos también que vuelva Leónel. Leónel, mi presidente, va para el Palacio 2020. Con más de dos millones de firmas en contra de la reelección, con el acto representado con el lema Yo Voy, el presidente del PLD demostró que sigue siendo un líder que mueve multitudes y que sigue siendo el mejor producto de la fábrica de presidentes del Partido de la Liberación Dominicana. Imagínense, ustedes, ya nosotros somos aquí esta fuerza, es una fuerza victoriosa, triunfante. Ahora, imagínense, esta fuerza integrada, incorporada al conjunto del Partido de la Liberación Dominicana, se convierte en una fuerza imbatible, invencible, que va a conquistar una victoria contundente en el primer boletín de la Junta Central Electoral. Aminizado con las presentaciones musicales en el acto, como era de esperarse, el León, quien inició su discurso a las 5 y 25 de la tarde, destacó las obras de sus pasados gobiernos para recordarle quizás al que pudiese sufrir de apnesia los logros de sus administraciones. ¿Quién hizo la carretera a San Juan para ahora? ¿Quién hizo la del 15 de Azo a San Juan? ¿Quién hizo la de Avanillo a San Picoa? ¿Quién hizo la carretera del Coral? ¿Quién hizo el puente sobre el puente de Mauricio Báez? ¿Quién hizo el túnel de las Américas? ¿El túnel de la 27? ¿La remodelación de la Autopista Duarte? ¿Aquí en Teteras sobre la rincón de Bolerillo? ¿Aquí en Teteras sobre la rincón de Bolerillo? ¿Aquí en Teteras sobre la rincón de Bolerillo hacia la ciudad de Santo Domingo? ¿Quién hizo el túnel de la Arteguina C? ¿Quién hizo el metro de Santo Domingo? En cuanto a las pugnas internas dentro de la vecindad morada, Fernández afirmó que mantendrá su firmeza en la defensa de la Constitución y que solo el que se sume a la fuerza leonelista podrá triunfar en las elecciones del 2020, tumbándole el pulso a la corriente del presidente Medina. Las divergencias internas no son tan complejas. Se deben tan solo a una palabra, a una sola y única palabra, la palabra Constitución. Nosotros entendemos que esta fuerza de dos millones de ciudadanos se ha creado para que se defienda la Constitución de la República y se preserve la democracia en la República Dominicana. Por más de cuatro horas, los que defienden la Constitución, en su mayoría mujeres y jóvenes, disfrutaron de las presentaciones musicales de artistas como Sergio Vargas, Michelle El Buenón, Wilfrido Vargas, el Jeffrey, el Alfa, la esperada Nati Natacha, quien cerró el show. Mientras los simpatizantes del presidente de la Fundación Global de Democracia y Desarrollo, Funglode, estaban en dos millones y cantando, el lado opuesto del león en el interior del país apoyaban la continuidad del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. En la salud, el hombre, un truco a voces de los materas, el hombre para que se construya y pone en el hospital de la Magna de Farfán, por un hospital que no tiene nada que enviarle a ninguna clínica privada, el posible contrapeso que intentó hacer de la otra corriente peledeísta que apoya a Medina no le quitó el brillo al acto que hizo sentir la fuerza que aún tiene Leónel Fernández. Resta esperar si fue suficiente el esfuerzo de Leónel en la recolección de los más de dos millones de firmas para evitar la modificación a la Constitución o si tendrá más fuerza los que tienen el poder para empujar a Medina a una segunda reelección. Para Proceso, Lenzi Alcántara Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de Bueno, pues bien, vamos a compartir con ustedes algunas de las imágenes que habíamos referido en el principio del programa. Son imágenes de ciudadanos dominicanos en el interior de Yunaire Palace donde se dio una situación complicada ayer sábado. Era un acto de apoyo a la gestión del presidente Medina y entonces un grupo de ciudadanos se infiltró y provocó una situación desagradable. El resultado, ya lo comentábamos ahorita, tres heridos y cerca de una decena de personas detenidas por la policía de Nueva York. Allí hubo de todo, improperios, insultos y bueno, la actividad terminó como tenía que terminar porque la comunidad política de Nueva York es bastante agresiva. Es todo por el día de hoy. El próximo domingo estaremos en otra entrega de Proceso. Hasta entonces.